Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi hardcore dragon esta serie épico fantástica tomado de otro lugar el épico fantástico para gente no obtusa he hecho cosas, he encantado el casco y la pechera el casco me salió con Advanced Brax Protection que es protección contra proyectiles avanzada y le dio dureza a mi casco y la pechera de Enderium la tenemos con Magic Protection 3, Evasión 2 y Espinas 3 y la espada que no me acuerdo cual fue esta me salió con Punning Blade 3 Flinging que es que cuando le pegas a determinadas entidades no se enteran que les estás pegando y les podés seguir pegando de gratis y la única rune en Magical Blessing es que cuando le das un golpe a otras determinadas entidades salen volando, ok? ok, en el capítulo de hoy vamos a hacer varias cosas hoy creo que voy a grabar dos o tres capitulines para el canal estaría genial, sé que no es mi horario normal pero ya saben lo que está pasando que en el horario normal trato de meterme a grabar mi hardcore dragon y quieren que me vaya para la otra serie así que hacemos esto aprovecho que no hay mucha gente por la mañana y lo hacemos bien, vale? tengo que conseguir fragmentos de Prismarina lo más seguro es que me los vaya a buscar ahora pero lo que vamos a hacer ahora es sacar la piedra cocinada que tengo aquí y me voy a poner a ambientar la cocina de la casa porque podemos hacer una cocina con gabinetes y todas cosas bonitas que la verdad vienen bastante bien así que vamos a ponernos a ello creo que se escucha bien si, se escucha perfecto pondría un poco de música de fondo voy a poner la música del Minecraft esto así y esto así quiero que se escuche el Minecraft, vale? esto va aquí y los cofres van así en tanto tengo para hacer esta cantidad creo que este color no es el más bonito pero después se puede dentar o tal vale? y vamos a usar este, ok? tengo para guardar una chica bastante, eh? pero aquí va a haber comida y utensilios de cocina aquí va a haber una heladera que por cierto, ¿heladera tenemos? heladera tenemos vale, tendríamos que aquí hay una heladera un horno, cofre y bloques de lleno creo que creo que de momento con el horno está bien es que estoy gastando un montón de bloques de de hierro para hacer el cofre, ¿saben? voy a hacer voy a crear roca a base de piedra de esta forma eh, si ya tengo un pico que se está deteriorando super deteriorando así que lo vamos a usar lo mejor posible vale? ahí estamos nos llevamos toda la roca y hacemos un horno tic tac toc bocadillo de atún y con estos ocho hacemos así y hacemos así recuerden a los que estén por youtube si caen en youtube que después de un rato van a caer me imagino por favor chicos no se impacienten porque los leo después de un rato saben que no les puedo prestar atención a las dos plataformas al mismo tiempo ¿vale? me dieron un logro ponemos esto aquí ahora ¿vale? y esto es un horno que eh Karin Corp me dice ¿se pueden cocinar cosas aquí? sí no sé qué hace el horno bien pero me imagino que cocinará cosas ah solo comida se puede meter aquí dentro ¿what? eh voy a ver si tengo una tormenta en Minecraft ¿se lo pueden creer? eh quiero ver si tengo comida por algún lado es que lo más seguro es que haya esto esto se tiene que cocinar vamos esto se cocina vale pechuga de pollo ahí estamos stupid dice vale no como que nada no tiene pinta de que bueno esto tendrá algún funcionamiento no sé si funcionará con energía dice parado tiene que haber alguna ah porque hay una bueno me lo voy a ir a buscar eh hay como un extractor para el horno que el extractor es esa cosa que chupa de arriba al horno en el horno que que evita que se llene de humo lo más seguro es que quiera que usamos esto ah les muestro lo de la espada yo le doy un golpe a este y ven que no que no como que no siente los golpes bueno tampoco mi larga experiencia ni cosas no sé por qué el encantamiento es tan malo pero ahí está no le vamos a hacer el asco igual me voy a tener que encantar otra espada vamos a aprovechar que es de noche y vamos a salir de aquí por patas ah cierto eh tengo que volver tengo que mostrarles un par de cositas de la casa vale que estuve haciendo fuera de episodio ah les muestro este no va a afectar así que si yo le pego a este objetivo ven que sale volando bueno esto de salir volado es el encantamiento que les dije de antes bueno ahí va y ahí va y va este este no este este no lo siente porque es un esqueleto eh tengo espinas en en la ropa así que si recibe el golpe de las espinas pero no recibe el golpe de las espadas así que es un 50-50 vale eh voy a comerme esto y tengo que mostrarles las cosas que conseguí fuera de los episodios fuera de los episodios conseguí todo esto en cofres eh conseguí eh esto un montón de animales y bichos que los sacaría ahora pero eh lantern bueno las lantern las tendría que sacar pero les tendría que poner nombres y para los nombres eh para ponerle el nombre a una criatura necesito necesito etiquetas y yo no sé si tengo etiquetas como tal si tengo dos le puedo poner a las lanterns a ver si puedo eh las lanterns son un tipo de bicho especial y además me saco de encima esto vamos a meter todo esto aquí que es porquería en realidad eh lantern 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 there pixie pixie lantern creo que tengo dos si tengo dos así que vamos a ponerlas esta es una eh vamos a ponerle los nombres ahora una se va a llamar ver ay vamos a ponerle verdín y otro un nombre de un suscriptor vale de youtube el primero que escriba vale no escribe nadie porque no hay nadie ahora bueno el último que se que le dio follow al canal de twitch a ver adrian alvarez 2002 pues va adrian alvarez alvarez perfecto y ahí tenemos al adrian alvarez que va a ser este adrian alvarez 2002 che la verdad esto como idea esta genial sabe el 100% de vida adrian alvarez después tenemos a esta que también se va a llamar verdín estos dos bichos ahora no van a despaunear y van a quedarse todo el tiempo ahí y lo más lindo es que estos bichos generan luz así que si tengo suficientes de estos bichos igual se mueven demasiado y son medio raros son como una jalatina con un montón de cuadraditos adentro no van a desaparecer otra cosa que les quería mostrar en mi recolección fui a buscar estas piedras estas piedras que están aquí después de hacer la grabación de los episodios voy a mostrarles voy a hacer una review del mod ok el mod es super útil pero super útil así que hace mucho que no hago una review de un mod y vamos que tengo unas ganas terribles ahora me tengo que ir a buscar un sea lantern y la el mejor lugar que creo que se puede ir a buscar es un lugar que tengo lejitos y tengo ganas de ir a una dungeon una dungeon que está por aquí si mal no recuerdo pero tengo que ampliar un poco esto discúlpenme si que sé que se ve un poquito como la mierda es aquí aquí tengo que venir el punto de teletransporte más cercano a esta localización antes podía viajar en escoba voladora es más fácil pero ahora voy a tener que hacer las cosas trepando y de paso vemos si tenemos el sea lantern más cerca vale aquí 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 miren no esto me da esto y si hacemos así no me da solo esto esto es para hacer las lámparas yo necesito ah esta era mi antigua casa nice nice eh tengo que bajar eh hmm y aquí se viene el problema por cierto no vi más de estas dungeons de aquí no no vi más de estas dungeons de aquí que es súper raro ¿saben? porque estas dungeons se generaban muchísimo y es más no recuerdo haberla no recuerdo haberla hecho bueno que no es la dungeon que yo he recordado bueno que me están poniendo finillos ya sé bueno lo bueno es que esta dungeon ya la puedo hacer hagamos primero la dungeon y después seguimos seguimos con nuestro trabajo así de paso consigo niveles de experiencia lo que necesito es eh carbón y palos así que vamos a hacer un par de cositas antes eh 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 no tengo carbón pero tengo lava no no voy a usar lava para iluminar tampoco estoy tan tan enfermo ¿se ven en directo? si se ven en directo inventamosle un poquito de oscuridad a la cosa que total ya encontraré en un cofre en algún cofre eh ah eh antorchas madre mía la cantidad de arañas que hay aquí como que no es la dungeon la dungeon normal que yo pensaba que era pero bueno vale me están poniendo tan fino que da que da miedo vale 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 y ahora quitamos el cofrecito eh matamos a esta que con un picotazo ya está muerta lo bueno es que esta dungeon como que es fácil ¿saben? eh tenemos mana cero este esto que me sirve el hierro que me sirve entre paréntesis la pólvora me sirve que creo que no tengo pólvora tengo un árbol semilla de gigapepino no me sirve esto semilla de sandía tampoco hilo pan tampoco vale si yo digo que no me sirve es porque no me sirve chicos a ver hay cosas que está bien verlas bueno el pan por ahí sí por el tema de la alimentación pero no no mucho ya saben además esta yo pensé que era un tipo de dungeon en específico che se está voy a revisar el chat un minutito chicos porque hay algo que me llamó la atención bueno aquí tengo para hacer antorchas y tengo una armadura de bisonte de de bisonte tejida che tengo tengo que conseguirme bisonte fuera de joda spirit fragment fragmento espiritual eh gracias por el follow creo que fue si gracias por mosocre 2491 que pedazo de nombre chaval aquí no aquí no escatiman el nombre después le pongo el nombre a un animal tengo que hacer otra vez la la cosa esa que había hecho una vez en una serie de ponerles de poner todos los nombres de los suscriptores en una torre ¿saben? pero claro hay que hacer la torre y los nombres de los suscriptores entre serie y serie ¿qué es esto, macho? spirit fragment ¿qué? ah, del Grimoros Gaia debe ser del ¡ah! Grimoros Gaia era, ¿no? no, Grimoros Gaia no era era el iba a decir Evangelion madre estoy mal, eh el ¿cómo se llamaba este motu? Evanescence no te he dicho mierda necesito maderita para antorchas tú carbón y la maderita vaya y pase ¿no? y aquí me saco el mana cero y otra etiqueta bueno lo de las etiquetas mientras que no tenga que gastar en EMC está súper bien así que y el último el último spawn que rara la dungeon macho como que tiene un principio y tiene un final ¿habrá algo detrás de la pared? no, pues me piro pues dungeon hay algo arriba ¿no? gracias por el follow cae el 1522 guión bajo 1522 no, esta piedra no tiene nada que ver con el mundo macho y nada esta dungeon termina aquí pues sin plonas sin más que es quito ¿no? bueno el tema vamos a donde les dije que teníamos que ir no sé cuánto quedará de episodio de youtube 15 vale nos quedan otros 15 esta dungeon seguía para arriba una pantheon ah una dungeon simple ¿sí? simplemente no sé qué era eso ¿eh? te está ayudando como un grande creo que eso es del hosteo ¿me están? eso era hosteo ¿no? recuérdenme porque yo lo actualicé hace mucho tiempo y la verdad no lo recuerdo pero creo que era hosteo eso te he posteado yo ¿posteado? pero postear es distinto que hostear ¿no? o son lo mismo y lo escribiste mal porque postear creo que era ah hosteado vale porque postear se dice cuando uno postea en un sitio en un grupo pues muchas gracias por el hosteo nada está bien les voy a contar un cuentito ¿no? un cuentito así lindo de de casa de entrecasa hoy la gata estaba jugando con un escarabajo un escarabajo esos que tienen un cuerno en la parte de arriba y la muy cabrona estaba de aquí para allá con el escarabajo y yo en un momento no la vi más y a mí me dan un poquito de reperus y acabo de mirar para abajo y el escarabajo estaba ahí moribundo yendo de un lado para el otro de la sala así que me la voy a pasar mal era aquí chicos pero el tema lo de la generación del mundo este nunca me voy a nunca me voy a cansar era por aquí pero no me acuerdo en qué borde lo de la dungeon de la de la serpiente esta creo que era por aquí hacia arriba y después igual tengo un mapa hacia abajo para seguir qué sitio y las volando es un mod se generan todos los los biomas en distintos en distintos niveles los desiertos se suelen generar arriba y las planicias muy abajo lo cual hace que haya una diferencia de terreno importante me hice mi casa en una montaña el tema era que no tengo puntos aquí arriba de este lugar esta es una zona muy bonita porque es un tendido de desierto una vez que llegas arriba muy grande pero claro el tema es escalar esto que madre mía y las caídas aquí duelen duele duele siquiera pensarlo el otro día estaba viendo un sketch de cosas dolorosas las mujeres si saben hacer doler a un hombre mira como estamos solos no importa que cosa que cosa interesante la verdad que cosa interesante a mi siempre me llamaron te matas de caída el otro día le banearon la cuenta a un amigo por poner uno de esos en el LOL en League of Legends que por cierto tengo que traer al directo y no había puesto eso pero había puesto un unicornio un caballo algo por el estilo y y lo mataron que raro que todavía no me haya uy portales dos no si no un portal y una rosa de fuego hay que tener cuidado con esos portales porque en la serie de de mods del servidor tenemos el mismo mod y y salen en amnitos verdes de esos portales y nos chupan ahora estoy acostumbrado a que no pase porque dejan de hacerlo cuando uno tiene cierto nivel de de armadura y me cabía mismo porque esto no tiene hasta aquí llega la subida de agua pues tenía que haber elegido otra subida la verdad pero aquí viene lo bonito que es hacerte tu propia subida como craftealo tú mismo hazlo tú mismo muy bien a ver si puedo llegar arriba lo más rápido que pueda igual creo que falta poco eso sí me caigo de aquí me rompo las piernas y lo que no son las piernas y como paré el enenitos que te chupan creo que le puse a uno de los videos de youtube me la chupan los enanitos verdes o me chupan los enanitos verdes es parecido el título pero hay una pequeña diferencia como como que está todo bien pero algo no cual ese meme me gusta bueno no es un meme creo que lo dijo un tipo en un stand up que no sé quién es valga la redundancia si es alguien conocido que me disculpe la señora el señor bueno señor señora bueno el tipo con peluca que es conocido el tipo con peluca vale supuestamente tendría que estar arriba casi no o faltaba mucho porque es pedazo de escalada en youtube la mouse aquí soy la mouse en youtube debo ser la mouse c66 o la mouse tienen abajo los links directos de de youtube y twitter creo youtube y twitter si no se que el de youtube lo tienen y creo que tienen el de mis dos redes sociales donde pongo los directos y spameo cosas normalmente le respondo a gente que me hace preguntas raras y postean canciones y cosas raras mis suscriptores no están muy bien hay varios suscriptores míos que no están bien de la cabeza no 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 el otro día se pusieron a cantarme en un directo cosas asquerosas bien estamos arriba el chiste es que subí muy temprano estoy en el continente si estoy en el continente tengo que pegar toda la vuelta hacia adentro y es la que tengo enfrente que es esta de acá a ver como no tengo más la escoba ¿por qué estás tan solo? ¿por qué solo? ah porque no 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 suelo grabar a la mañana porque es muy de mañana aquí y mi horario tenía ganas de grabar para youtube ¿vale? y esta serie la grabo solo porque es mi serie unitaria es mi serie en el mundo que estoy solo tengo después mi servidor de mod donde nos metemos todos el tema es que cada vez que me meto a jugar minecraft en esta serie me piden que me vaya para el servidor y para poder grabar esta serie me tengo que venir a grabar temprano muy temprano en la mañana y ese es el suplicio de una persona que hace un servidor y tiene un canal de twitch que cada vez que vas a grabar algo hay gente spameándote en el chat mil veces de ser necesario por favor vente al servidor o vente al servidor y uff se vuelve difícil yo normalmente creo packs de mods y creo mapas con mods y esas cosas vale pensé que era una isla y no era un conjunto de arena en el aire creo que no hay cosa más peligrosa en mine bueno si hay pero de terreno no hay cosa más peligrosa que esto pero en un minutito que voy a aumentarme los chunks lo voy a meter a 20 para así sea donde estoy yendo porque en el minimapa como no ves bien la altura de las cosas uy no sabes la diferencia de altura obviamente y te rejode vale creo que esto lo puedo pisar ¿no? si esto lo puedo pisar cuando llegue del otro lado de la dungeon allá voy a ponerme un punto de un punto de teletransporte porque no tengo ganas de volver a hacer esta caminata hacia arriba tan larga la dijo uy zarpado en zarpado en suerte tiene como tiene arenisca lisa del otro lado así que está bien y creo que se solucionó el error de spawneo de la zork cagué señores les cuento un chiste o no me quedé sin bloque ¿qué leches es eso? ah no tranquilos el problema de las zorkas no se solucionó no se solucionó pero para nada a ver piensa la mouse ¿cómo le hago? a ver tengo una idea vaga porque no quiere trabajar la idea de lo que puedo hacer pero en un minutito que me la voy a pañar voy a picar voy a picar de este lado y simplemente con quedarme con 64 este es el dexp boost el otro pico se me paró le quedan 1044 busos sí me voy a tirar para volver a subir no ni loco ya te la regalo si tengo que volver a subir esto se sube a youtube y es bastante cansino para un video tener que hacer toda esa esa voltita me llevo todo esto ¿cómo pican estos picos? madre mía es como dos veces mejor que el diamante este pico es de carbonium edítalo como se nota que no me conoce no he editado creo que he editado dos videos en mi vida uno era porque estaba con amigos y se lo merecían y otro porque si no un video de nueve horas al canal no lo iba a ver nadie y bueno pues eso ya estamos llegamos del otro lado y cambiamos de cambiamos de episodio por cierto ya tengo título para esto y todo cocina y y parkour en los cielos entre islas gigantes bueno me lo tengo que pensar un poquito ¿saben? pero puede caer bastante chulo voy a bajarle un poquito la música y creo que la subí demasiado esa vale y por cierto tengo editor que creo que me pasó un proyecto me pasó un como el video en plan raw crudo y ni lo vi ahí está la dungeon a la que tengo que ir y me cagaron porque yo pensé que estaba en plan arriba está abajo pues me acabo de acordar de algo me acabo de acordar de algo que no si lo tengo aquí voy a usar las piedras de agua que por cierto chicos si tienen este mod aviso de la dictamaterials se puede poner con este mod agua en el nether como dato así como super top el mod vale agüita vale y aparte esperen claro claro voy a poner un tp aquí j nuevo tp no sé si se escribe re bueno vale vale porque se pueden hacer cultivos en el nether y vivir en el nether es más tendría que hacer un anexo como capítulos semi preparados de tratar de vivir en el nether ahora tenemos un problema chicos y es que para matar a este bicho creo que me tengo que cubrir los ojos 1 de cuero y 2 de hilo ahora vemos si tenemos creo que cuero tengo cuero tengo y hilo tengo y hilo tengo si tengo así que podemos por cierto cambiamos de episodio así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este capítulo de ser así dejen un buen like y nos subimos en el siguiente capítulo de mi jaco un besas un saludo hasta la próxima chao cambiamos de capítulo